No me importa. ¿Cómo es usted buena? Descubre la canción inédita que le dedicó Tintán a doña Silvia Pinal. La vida de la actriz ha estado rodeada de hombres de la farándula, pero uno en especial que le tocó el corazón fue el comediante hermano de Loco Valdés. Germán Valdés Tintán le robó el corazón en la película El Rey del Barrio, donde en la cinta interpretó al líder de la banda de los rateros y quien aparentaba ser un chico ferrocarrilero y que estaba enamorado de su vecina Carmelita, interpretada nada más y nada menos que por Silvia Pinal. En la escena confiesa a Tintán al estar borracho que roba y que estaba perdidamente enamorado de Carmelita y que no le importa sus delitos porque él sabe que es buena persona. En ese momento es cuando Tintán le canta a Silvia Pinal en la escena en el barrio. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya le pongo un aliento embriagador! ¡Expíseme! Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo, por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. La película fue estrenada en el año de 1950, dirigida por Gilberto Martínez Solares y participaron Vitola Fanny Kufman y el hermano de Tintán, Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, por la vecindad del Chavo del Ocho. El rey del barrio se pudo ver de nueva cuenta en la Cineteca Nacional los pasados días 23 y 24 de febrero. Se hizo remembranza de esta escena luego del estreno de la bioserie de Silvia Pinal, Silvia frente a ti, y que ya está en su sitio web para quien la quiera disfrutar. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.